La misión es contarles un poco de la nueva RAV4, este es el cambio menor del producto, es una actualización, una renovación del producto, en donde vamos a tener bastantes cambios, tanto al exterior como al interior del vehículo. Al frente vamos a encontrar un frente totalmente renovado, el bumper se ha perfilado, se han puesto superficies planas, bordes para que el carro se vea más musculoso, vamos a contar con luces LED para luz día y vamos a contar luces medias y luces altas también tipo LED para tener la mejor iluminación. También en todas las versiones vamos a encontrar exploradoras disponibles para todos los clientes. RAV4 la vamos a traer en dos versiones, una llamada Street para las versiones 4x2 y otra llamada Road para las versiones 4x4 y está disponible en dos motorizaciones, 2.5 con caja automática de 6 velocidades y motor 2 litros con caja CVT con 7 velocidades. En el diseño lateral vamos a encontrar nuevos rines, la parte inferior de las puertas, los estéridos también cambiaron, vamos a contar con espejos de ajuste eléctrico, con desempañador, con body color, un gran acceso para los usuarios e inclusive la puerta se abre en tres posiciones para facilitar el acceso al vehículo. Si vamos a la parte trasera vamos a encontrar en el exterior stops tipo LED, un nuevo diseño de luces de reversa que están incluidas en el bumper. La puerta trasera es de ajuste eléctrico y va a tener la virtud que yo puedo programar y personalizar la altura a la cual se abre la puerta trasera. También tengo un espacio de carga muy versátil en donde voy a tener una malla para dividir el equipaje, cubre equipaje y estos dos aquesorios se pueden guardar de manera perfecta en el baúl sin llegar a ser ningún inconveniente para el usuario. La puerta trasera como les venía comentando yo la puedo programar desde acá para personalizarla o la puedo programar desde el interior del vehículo. En el interior vamos a encontrar muchas cosas rediseñadas como el tablero, el radio, la consola central y vamos a encontrar materiales nuevos principalmente en las puertas donde vamos a tener superficies acolchadas, el tablero también va a ir forrado de tal forma que al tacto sea agradable al igual que el timón. En el tablero vamos a contar con una pantalla tipo TFT a color donde tengo varios menús de información para el conductor, música, advertencias y una pantalla de configuración y ajustes. Esta pantalla está diseñada para que sea visible aún en el día. También vamos a contar con este nuevo sistema de audio en el cual puedo sincronizar por bluetooth todo el sistema de audio de mi teléfono. Puedo programar una pantalla principal para tener accesos rápidos y también desde esta misma pantalla voy a poder hacer ajustes del vehículo y personalizaciones. Personalizar temas de los seguros, si quiero que se bloquee, que no se bloquee, del aire acondicionado. Puedo personalizar temas de las luces led, también voy a poder personalizar el climatizador e inclusive tengo la opción de personalizar las ayudas de parqueo como los sensores de reversa traseros, sensores de parqueo y la cámara de reversa. En la caja CBT voy a tener una mejora y es que voy a tener una mejor relación para arrancar y una mejor relación para ahorrar combustible. Esto unido a las ventajas de caja CBT como lo son, que encuentran mejor cambio posible, da el mejor desempeño posible. En resumidas cuentas la caja CBT es la que aprovecha al máximo el desempeño del motor. Adicionalmente en Toyota RAV4 voy a contar con una posición manual donde puedo simular siete cambios. Si no quiero tener la sensación de la CBT voy a tener dos opciones de manejo. Eco, donde la caja, motor, dirección y sistema 4x4 se acomodan para que el carro sea más divertido de conducir y de esta manera tengo personalización de la RAV4 para cualquier tipo de cliente. Voy a tener también en todas nuestras versiones zoomroof y con dos funciones de cerrado automático y funciones de tilt para mejorar la ventilación. Voy a contar también en todas nuestras versiones con espejo electrocrónico, el cual se opaca automáticamente para evitar que el conductor se encandile, sobre todo en la conducción nocturna.